Irán quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear y pide a la Unión Europea ayuda para que el nuevo presidente estadounidense Joe Biden acelere el proceso. Las duras sanciones internacionales impuestas al régimen iraní ahogan cualquier intento de reconducir la maltrecha economía del país. Hay asuntos específicos en los que la Unión Europea puede y debería intervenir. Uno de estos asuntos, mencionado por nuestro ministro de Exteriores, es sobre el papel que puede jugar la Unión Europea en orden a facilitar la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear. Así que el papel que la Unión Europea puede tener se basa en lo que está escrito en el acuerdo y en la resolución 2231 de Naciones Unidas. De entrada, Biden es favorable a que Estados Unidos vuelva al acuerdo, siempre y cuando Irán cumpla con las restricciones previstas en el texto. No hay lugar para las armas nucleares en nuestra doctrina de defensa. El decreto de nuestro líder supremo ha mostrado claramente que Irán no tiene interés alguno en poseer armas nucleares. De hecho, las armas nucleares están prohibidas en base al edicto de nuestro líder supremo. En consecuencia, no tenemos ningún interés en adquirir armas nucleares y no ha habido cambio alguno en nuestra política a este respecto. Los próximos días son cruciales. El Parlamento iraní aprobó una ley que entraría en vigor a finales de esta semana para dejar de someterse a las férreas inspecciones internacionales. Y sin inspecciones, aumentarían las dudas sobre su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, los analistas esperan gestos positivos por ambas partes. Gracias por ver el video.